Nos vamos con la información ahora hasta Uruguay. La mirada sobre este nuevo escenario que se crea en Latinoamérica tiene que ver con el consumo legal de la marihuana. Porque, por un lado, la Argentina lucha contra el narcotráfico, contra el consumo de sustancias alucinógenas, entre ellas la marihuana, pero paralelamente Uruguay, ya hace poco más de dos años, ha decidido también iniciar una lucha blanqueando el consumo, porque aseguró en ese momento el presidente Mujica, expresidente, de que esa era la mejor manera de tratar el consumo ilegal y, por supuesto, desterrar el narcotráfico. Bueno, ahora se presenta uno de los productos que ya se hablaba, podría llegar a aparecer, yerba con cannabis. Si bien estas dos marcas, Cosentina y la abuelita, aseguran que no tienen ningún principio psicoactivo, la duda está instalada. Lo cierto es que ya estará a la venta y tiene un valor importante, supera los 100 pesos argentinos, el kilogramo. Bueno, todo un tema para discutir y debatir. Se lo contamos en este informe. En Uruguay salen a la venta dos marcas de yerba con cannabis. El director de una de las empresas a cargo aclaró que no tendrá propiedades psicoactivas, aunque todavía no se conocen sus componentes con exactitud. Pasaron más de tres años desde que el gobierno de ese país legalizó la producción de marihuana y recién esta semana la planta tendrá participación en el ritual uruguayo por excelencia. Saldrán a la venta dos marcas de yerba con cannabis. Para que la comercialización esté en regla, el que produce tiene que obtener el cannabis de forma legal, estando registrado como autocultivador o siendo miembro de un club de cannabis. Así lo detallaron en Montevideo Portal. Ambas comunicaron los lanzamientos en sus páginas de Facebook. La primera fue con Sentina, que posteó. En pocos días, y luego de muchísimo esfuerzo, un producto innovador al alcance de todos los uruguayos. La yerba es de origen brasileño y el cannabis es uruguayo. Ya se puede comprar en algunos locales especializados a unos 240 pesos uruguayos, el kilo, lo que significaría alrededor de 130 pesos argentinos. La segunda marca es Abuelita, que bajo el lema Dejá de pensar en la vida y empezá a vivir, anunció su futuro lanzamiento. Se cree que esta variedad estará disponible en comercios de todo el país. Si bien todavía no se conoce en detalle la composición de las dos marcas, el director de una de las empresas aclaró a la agencia EFE que no tendrá THC. El dato fue confirmado por Pablo Ribeiro de Sandri, firma a la que pertenece la abuelita. La médica especialista en cannabis medicinal, Raquel Peurave, explicó a la agencia que sería imposible que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay autorizara un producto con propiedades psicoactivas. Bueno, paralelamente a esta situación en nuestro país, la situación justamente con respecto a la marihuana es totalmente distinta. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están trabajando para tratar de eliminar a los narcotraficantes y, consecuentemente, el consumo de marihuana. Y esto se traduce, por ejemplo, en el operativo denominado Pecado Capital que se desarrolló esta semana en la ciudad de Posadas, prácticamente en el centro de la ciudad, donde detuvieron a tres personas mayores de edad que, se presume, eran los encargados de distribuir la marihuana, los dealers, y secuestraron en total 400 kilogramos de cannabis ativa. Desarticulan banda de dealers e incautaron más de 400 kilogramos de marihuana en posadas. Detuvieron a tres personas en el marco de un intenso despliegue policial en Maipú y Herrera. Una parte del cargamento fue hallado en una vivienda allanada, en tanto que el otro fue encontrado dentro de un utilitario. Sobre el tema, el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, destacó a través de su cuenta de Twitter, el accionar del Ministerio de Gobierno de Misiones y de la Policía de la provincia en la lucha contra el narcotráfico. Seguimos firmes en la lucha antidrogas. Ahora, más de 400 kilogramos de marihuana incautada y tres detenidos en posadas, indicó el gobernador. Tres detenidos, entre ellos una mujer, fue el saldo del allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle Maipú. Además, los efectivos de la dirección toxicomanía hallaron paquetes de marihuana en la vivienda y dentro de un utilitario estacionado enfrente. Los investigadores incautaron, en total, más de 400 kilogramos de marihuana.